Un encontronazo entre dos vehículos particulares, registrado en la carretera estatal Francisco Zarco, dejó como consecuencia a una persona fallecida y al menos tres más lesionadas, en un hecho ocurrido durante la mañana de lunes. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 43, muy cerca del poblado conocido como La Soledad dentro del municipio de Canatlán, cuando una camioneta Dodge de la línea Jornay y una Jeep Cherokee se impactaron de frente, propiciando la salida del camino de ambas unidades. Sin embargo, la peor parte se la llevó la camioneta Jeep Cherokee, que al momento del choque, perdió una de sus llantas, situación que terminó causando su volcadura. La camioneta quedó prácticamente destrozada después de varias volteretas, provocando una muerte prácticamente instantánea a Everardo Moreno Mesa, de 37 años de edad, con domicilio en la calle Zacatecas de la colonia Morga de la ciudad de Durango, en tanto que sus acompañantes, todos también habitantes de la capital, resultaron lesionados. Ellos son Víctor Mario Herrera Solís, José Alfredo Galindo Ceniceros e Ignacio Díaz Caballero, de edades no precisadas. Los ocupantes de la camioneta Jornay resultaron ilesos, sin embargo, el conductor quedó bajo resguardo de las autoridades en lo que se determinan las responsabilidades de este suceso.